Sacar conclusiones de los errores siempre va a ser importante y ahora asimilarlo para enfrentar a un nuevo rival como Deportivo Cuentas. Sí, definitivamente yo creo que las cosas no se dieron, quizás no... El resultado no fue nada lo que Mele reflejó en la cancha en cuanto a las oportunidades que tuvimos de gol. Y bueno, quizás esta semana ha sido importantísimo para cambiar muchas cosas. Esta semana va a ser vital para pocos días, pero en los pocos días que tenemos podemos recomponer muchas cosas quizás que son pocas porque en realidad fueron dos jugadas, dos llegadas del rival donde fueron dos desconcentraciones en la cual de una u otra manera nos complicó y se nos llevaron los tres puntos que nos duele. Y pues obviamente trataremos en lo posible de recuperarnos y recomponer todas esas cosas negativas que se dieron en el partido anterior. Ahora es una nueva historia, un nuevo rival, un rival difícil en la cual obviamente tenemos... En esa cancha tenemos buenas sensaciones de alegrías y pues nada, trabajar duro en estos pocos días que tenemos para poder ir a Cuenca y sacar un resultado positivo, ya que no va a ser fácil porque, pues lo repito, el rival es complicado, pero hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararlo de la mejor manera el partido y sea el jugador que esté en campo tendrá que hacer las cosas bien para conseguir el objetivo que es traer a los tres puntos, ¿no? Pedro, buen día. Se hablaba también de que este año llegaron muchos jugadores a MLS a estar mandando un equipo nuevo, muchos de ellos son bastante jóvenes. Ustedes como jugadores experimentados, ¿qué les han dicho? ¿Cómo han hablado con ellos para asimilar este tipo de derrotas como la de Forza Amarilla y los partidos que se vienen en adelante? Muy buenos días. Bueno, quizás no se habla mucho, ¿no? Se lo pone en práctica en cada entrenamiento. Yo creo que de parte de nosotros ponemos el ejemplo en los entrenamientos cada uno de los jugadores de más experiencia y todos los jugadores acá quizás de pronto a veces se habla cuando se tiene que hablar, pero más que hablarlo se lo pone en práctica en cada entrenamiento. Pienso yo que por ahí de pronto, y pienso yo que por ahí más allá de todo lo que se pueda presentar en cada uno de los partidos, se pierda, se gana ese empate, yo creo que siempre la mentalidad de cada uno de nosotros es ganar, es ganar todos los partidos y que los jugadores que han llegado pues obviamente saben la responsabilidad que es ponerse la camiseta de MLS, lo están haciendo bien, lo estamos haciendo bien y nada, no hay reproche, no hay que hablarles nada a los compañeros porque están metidos de lleno en lo que se quiere, en la idea, en la idea futbolística sobre todo del entrenador, todos estamos metidos de lleno y nada, a tratar de hacer las cosas bien en este día viernes y mejorar en todo lo que concierne, sobre todo en las desconcentraciones que por ahí de pronto eso ha sido, eso fue lo que pasó en el último partido, más no en el fútbol, más no en las ganas porque el equipo después del gol, se sacó esa casta y pues nada, bueno, pudimos empatar, después pues llega un gol que pues nadie lo esperaba y nos complicaron, pero nada, como te digo, es una nueva etapa, una nueva historia y a tratar de hacer las cosas bien este día viernes y traernos los tres puntos, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Pedro, muy buenos días, luego del compromiso frente a Fuerza Amarilla, el profesor Mariano Soso en conferencia de prensa mencionó palabras más, palabras menos, que se pensaba que el rival iba a ceder campo y pelota, ¿ustedes lo llegaron a pensar de esa forma o no? Bueno, no, yo pienso que quizás nosotros trabajamos o el entrenador nos da las armas necesarias dentro de lo que él ve, ¿no? Un día antes, dos días antes del partido o durante la semana, quizás nosotros somos los que dentro de la cancha tenemos que tener sentido común y eso es lo que siempre hemos atinado, ¿no? A tener sentido común, de acorde a como se presenta el partido, el técnico te da las indicaciones necesarias, o sea, ahí para allá nosotros somos los que jugamos y nosotros tenemos que ver qué es lo que se presenta el partido, si de pronto te juegan con pelotazos largos o de pronto te juegan con pases filtrados o de pronto te quieren ganar las bandas, entonces todo eso nosotros partido a partido y cada entrenamiento nosotros nos tenemos que ir dando cuenta, ¿no? El entrenador hace su trabajo, hace lo que es, lo que tiene que hacer, pero como te digo, ¿no? Ya más de ahí no se puede, nosotros somos los que tenemos que tomar la batuta, tener esa responsabilidad dentro del terreno de juego, dentro del campo y pues obviamente en su momento, si se da el partido como se dé, nosotros tenemos que tener sentido común y jugarlo como tal, ¿no? Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, el tema de la recuperación, ¿cómo anda y en qué porcentaje, para cuándo, aunque la medicina no es lo mismo que la matemática? Bueno, no, yo no he estado lesionado ni mucho menos, quizás de pronto he tenido por ahí un poquito de carga muscular que es muy diferente, ustedes saben que el año pasado tuve mucho tiempo parado y bueno, fuimos a la pretemporada y después de eso, pues obviamente por decisión del técnico y por precaución, pues obviamente hicieron un trabajo considerando que la pretemporada fue fuerte, entonces por eso estaba haciendo trabajos regenerativos, trabajos de reacondicionamiento y eso yo creo que más que nada ha sido el factor, ¿no? Ya esta semana pues ya estoy entrenando normalmente con el grupo y pues obviamente uno tiene que acatar las disposiciones del cuerpo técnico y cuerpo médico, ¿no? Entonces todo es por precaución, quizás como dice el profe, no te quiero para uno o dos partidos, te quiero para todo el año, entonces siempre se acata o se recibe las decisiones y se las toma de la mejor manera, ¿no? Como te digo, el año pasado tuve mucho tiempo parado, jugué los últimos partidos, pero no hice una buena base de acorde a cuando terminó el campeonato, jugué con lo que tenía, ¿no? Y fuimos a la pretemporada, como te digo, hicimos un excelente trabajo, hicimos un muy buen trabajo, pero como te digo, se habla entre cuerpo técnico, cuerpo médico y obviamente la decisión fue que estos dos partidos primeros pues obviamente hicieron un recondicionamiento para que obviamente pueda fortalecer más la rodilla y pueda estar en óptimas condiciones para poder pelear un puesto, para poder estar bien en línea y en preparación para ser considerado por el técnico en su momento cuando lo requiera, ¿no? Correcto, correcto.